Esto es Aten, acá construimos consensos, acá construimos planes de lucha. Estas asambleas son nuestras, Aten es nuestro en el cierto parte y en ese sentido es que me animo a decir unas ideas que tienen que ver con esto que hemos venido consiguiendo y esto que viene pasando en Aten. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el espacio al que pertenezco conduce 16 de las 22 seccionales, que eso ha logrado, le ha hecho cargando la historia de nuestro sindicato, hemos logrado que todos los planes de lucha los que nos hemos animado y en el buen sentido animado por la responsabilidad que eso lleva, en palabras de Arendt Pino, en palabras de Marcelo Baleardo, en ese sentido animarse significa entender la complejidad del asunto. La complejidad del asunto tiene que ver con ubicar al enemigo, el enemigo que hace el gobierno es Gutiérrez, es el FMM que siempre es funcional a la derecha, que siempre ubica que a los docentes no somos prioridad. Ese enemigo es el que tenemos que poder ubicar y pensar en estas asambleas que a veces tiene ideas más o menos cristalizadas, que a veces no llegamos a debates de ideas sino que estamos como uno el otro, ping-pong. En ese sentido la propuesta tiene que ver con unidad en la lucha, compañeros y compañeras. De los laberintos se sale por arriba, se sale con estrategia, se sale con responsabilidad, se sale con planificación y se sale con unidad en la lucha. Vamos para la conclusión número uno. Muchas gracias. Gracias.